En red nacional, Notisistema Informa. Con déficit económico y una asistencia superior a las doscientas cincuenta mil personas, concluye la edición número treinta y cinco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Disminuyen los precios de los combustibles en el país ante la baja en los costos del petróleo a nivel internacional. Después de veintidós años, Atlas clasifica a la final del fútbol mexicano tras eliminar a Pumas. La edición treinta y cinco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara concluyó ayer domingo con la asistencia de casi doscientas cincuenta y dos mil personas, un déficit económico, y el cambio de esta FETA Emiratos Árabes Unidos, que será el invitado de honor en el dos mil veintidós. Pese a la reducción del aforo respecto al periodo antes de la pandemia, y una menor asistencia de editoriales internacionales, la FIL cerró una edición híbrida en la que el setenta por ciento de las mil seiscientas veintiún actividades fueron presenciales, en la que prevaleció la emoción del reencuentro cara a cara. Reabre en avenida Acueducto tras la instalación de un puente peatonal. Quedó reabierta la circulación la avenida Acueducto en Zapopan luego de permanecer cerrada todo el fin de semana, o la instalación de un puente peatonal a la altura del templo de San Juan Macías. Esta mañana ya solo se observa maquinaria a un costado de la avenida Acueducto, y un puente peatonal blanco que atraviesa toda la arteria. Por otro lado, sendos choques múltiples generaron fuerte carga vehicular esta mañana en dos puntos de la ciudad, el primero en carretera Tezistán a la altura de Valle Imperial, y el segundo sobre la carretera Libra Zapotlanejo a la altura del nodo Revolución. Por la madrugada, un hombre murió atropellado en el cruce de López Mateos y Periférico. Noticistema José Luis Jiménez Castro. Doctores, enfermeras, camilleros, héroes que nos salvan todos los días, que no se caracterizan por disfraces o habilidades mágicas, sino por ser humanos, cuyos únicos superpoderes son el valor y la compasión. Al lado tuyo están los héroes del amor. Llegó diciembre, Bansi, un banco entre personas. Envuelto en una sábana y dentro de bolsas negras, fue localizado el cuerpo de una mujer de aproximadamente veinticinco años en la colonia Echeverría en Guadalajara. El hallazgo ocurrió en los cruces de la calle María Balcari y Francisco Mateo, donde mediante una llamada anónima al novecientos once, se reportó un bulto sospechoso con silueta humana. Persona de los servicios médicos municipales confirmó que se trataba de una mujer. Como indignante, califica el arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, los asesinatos ocurridos durante la semana pasada, en contra de más de diez mujeres en diferentes hechos. De lunes veintinueve de noviembre al domingo cinco de diciembre, más de una decena de mujeres han sido asesinadas en el área metropolitana de Guadalajara, por lo que el cardenal hizo un llamado a las autoridades para que hagan su parte y eviten estos hechos. Liberan a cuatro personas privadas de la libertad. Policías de Guadalajara rescataron anoche a tres hombres y una mujer que se encontraban privados de la libertad en un hotel de la zona centro de la ciudad. Todo inició cuando policías municipales realizaban su patrullaje por la plaza Tapatía, y un hombre de veintiséis años de edad les pidió ayuda porque su pareja se encontraba privada de la libertad en un hotel a unas cuadras de distancia. Los elementos de Guadalajara acudieron al hotel Córdoba, ubicado sobre la calle cincuenta y cuatro, entre Javier Mina y Obregón, donde encontraron a las víctimas. Este refirió que momentos antes logró escapar del lugar, por lo que de inmediato los oficiales procedemos al lugar de los hechos, al verificando que en la habitación número diez, encontramos en el lugar a tres masculinos y una mujer, estos hincados y hermanatados. Cuando llegaron los policías, un hombre intentó escapar, pero fue detenido. Traía consigo un bate de béisbol enrollado con cinta gris, y fue identificado por las víctimas como quien los tenía privados de la libertad. Dos de las víctimas indicaron que fueron plagiados horas antes en Javier Mina y la calle cincuenta y ocho, otro base en Javier Mina y la cincuenta y dos, y el último en Javier Mina y la calle cincuenta. Noticistema, José Luis Escamilla. Noticistema te recuerda que los niños tienen capacidad crítica, y se les debe permitir que ellos mismos seleccionen los libros que quieren leer. La imposición es un mal camino para fomentar la lectura. Ahora escuche la sección deportiva con Manuel Trujillo Soriano. Después de veintidós años, el Atlas llegó nuevamente a una final del fútbol mexicano del máximo circuito, pese a caer uno cero ante Pumas en el juego de vuelta de semifinales, celebrado ayer en el estadio Jalisco ante unos cuarenta y seis mil aficionados. Los rojinegros sellaron su boleto con un marcador global de uno uno, y avanzan con el reglamento bajo el brazo, gracias a su mejor ubicación en la tabla general. El dramatismo del estilo atlista se hizo presente cuando en los instantes finales del encuentro, el árbitro Jorge Pérez Durán no marcó como penal un golpe de Anderson Santa María sobre Dineno dentro del área, en el que le fracturó la nariz. El entrenador de los zorros, Diego Coca, dice que vivió una noche soñada. Hoy creo que fue una fiesta completa, ¿no? Hoy se volvió a vivir lo que yo decía del Atlas, ¿no? Lo que yo sentía como jugador en el Atlas. Y me pone muy contento, me pone muy orgulloso. Disfrutarlo, estamos contentos, más allá de que se sufrió, pero el equipo nunca perdió la personalidad, nunca perdió su identidad. Tuvimos muchas situaciones de gol y el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Orgulloso de este equipo, orgulloso de ser el director técnico del Atlas, orgulloso de la gente que haya vuelto a la cancha y que hoy se vaya contenta. Hoy disfrutar y mañana ya nos pondremos a pensar en León. De esta manera, Atlas enfrentará a León en la final de este apertura dos mil veintiuno de la Liga MX. El juego de ida será el jueves en el estadio No Camp y la final final el próximo domingo en el estadio Jalisco. Reaparecieron los festejos en la glorieta de niños héroes y Chapultepec. Alrededor de unas mil personas se dieron cita en la glorieta de los niños héroes. Una vez terminado el partido, Atlas, Pumas, que de nueva cuenta coloca a los rojinegros en una final. Los simpatizantes del Atlas llegaron con banderas y al grito de Atlas, Atlas, colocaron una enorme bandera justamente al frente de la glorieta de niños héroes y aquí estuvieron por varias horas echando porras a su equipo sobre el partido. Un aficionado comenta. Como siempre a lo Atlas, sufrido pero ganado. ¿Te pusiste nervioso al final? Bastante, a punto del colapso, diré yo. ¿Qué esperas ahora contra el León? Eh, pues que ya nos coronemos por segunda ocasión. Que nos coronemos ya disfrutarla. Los aficionados rojinegros hasta estos se portaron bien, incluso llegaron a traer cuetones que por fortuna no provocaron personas lesionadas. Notisistema José Luis Jiménez Castro. Tras dos semanas de vacaciones, esta mañana regresan los jugadores del Guadalajara para practicarse exámenes médicos y físicos e iniciar sus trabajos de pretemporada con miras al próximo torneo de la Liga MX. Hay expectativas por ver si se confirma en las próximas horas el intercambio con América de Sebastián Córdoba por Uriel Antuna, así como algunas otras novedades que esperan los seguidores del rebaño. En la liga de expansión del fútbol mexicano, los leones de la UDG cayeron ayer 3-0 ante Celaya en el juego de vuelta de cuartos de final celebrado en el estadio Miguel Alemán a puerta cerrada, con lo que los melenudos quedaron eliminados de la liguilla con marcador global de 3-1 y los toros avanzan a semifinales. En la liga femenil se disputan hoy los partidos de vuelta de cuartos de final y Atlas con el global empatado a dos recibe al mediodía al Santos Laguna y a las 19 horas las chivas que están en desventaja de 2-1 enfrentarán al América. El piloto tapatío Sergio Checo Pérez tuvo un mal día al abandonar ayer el gran premio de Arabia Saudita, penúltima fecha de la temporada de Fórmula Uno, apenas en la vuelta catorce, al ser golpeado por el Ferrari de Charles Leclerc. El ganador de la carrera fue Luis Hamilton para alcanzar a Max Verstappen y empatan en el primer lugar de la clasificación mundial de pilotos. Se corrió ayer la edición treinta y siete del medio maratón del Club San Javier y en la rama varonil el guanajuatense Fernando Cervantes se llevó el primer lugar con una hora siete minutos cuarenta y siete segundos. En femenil ganó la jalisciense Citlal y Cristian Moscote con una trece cuarenta y cuatro participaron mil quinientos corredores. De Méisbol de la Liga del Pacífico los charros de Jalisco derrotaron tres carreras por una a los cañeros de los mochis y ganan la serie celebrada en el estadio Emilio Ibarra Almada. La última corrida del cereal de reactivación en la plaza Nuevo Progreso de Guadalajara ante unos cuatro mil espectadores. El torero de Aguascalientes Leo Baladez mostró gran toreo y cortó dos orejas para llevarse el triunfo. El también hidrocálido Luis David Adame no se quedó atrás y cortó una oreja. En tanto que Arturo Saldívar escuchó aplausos y silencio en su lote. Una de las manifestaciones de violencia doméstica es el abuso económico a través de control excesivo de las finanzas, castigos monetarios, o condicionar o impedir que algún miembro de la familia mayor de edad trabaje. Otro es el abuso sexual, imponiendo prácticas, conductas, o métodos anticonceptivos. El aislamiento como control de vida de los demás es otra forma de maltrato psicológico. Noti Sistema te invita a tomar las medidas necesarias si sospechas de violencia doméstica. Disminuyo los precios de los combustibles en el país. Celebra el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, la baja en los precios del petróleo a nivel internacional, lo cual ha significado mejores costos para las gasolinas. Ha venido bajando el costo del petróleo a nivel internacional, por tanto también ha bajado el incentivo fiscal al IEPS, que en esta semana que está transcurriendo será del cincuenta y ocho punto sesenta y ocho por ciento. Lo mismo en el caso del gas LP. Es una baja contracíclica, un poco anormal. ¿Por qué contracíclica? Porque el ciclo normal es que como vaya bajando las temperaturas va subiendo el consumo de gas LP a nivel mundial. Eso hablamos de diciembre, enero, febrero, marzo. Normalmente estaremos viendo subir los precios a nivel internacional. Ahora afortunadamente para todos los consumidores y las familias mexicanas viene este contraciclo de ya más de treinta centavos de dólar. El gobierno de la república entregó reconocimientos a las gaseras y gasolineras que han mantenido los precios bajos. Noticista Marturo García Caudillo. Noticistema informó. Informó. Con déficit económico y una asistencia superior a las doscientas cincuenta mil personas, concluye la edición número treinta y cinco de la Feria Internacional de Libre en Guadalajara. Emiratos Árabes Unidos será el invitado de honor en el dos mil veintidós. Disminuyan los precios de los combustibles en el país ante la baja en los costos del petróleo a nivel internacional, informa el gobierno federal. Después de veintidós años, Atlas clasifica a la final del fútbol mexicano tras eliminar a Pumas. En la pelea por el título los rojinegros enfrentarán jueves y domingo al León. Agradecemos su atención, le presentamos las noticias. Claudia Manuela Pérez y Luis Ángel Carranza. Noticistema en red nacional. Agradecimientos a otros Agradecimientos a todos los